transmisión, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza con sus hilos en la X de Elon Musk, antes Twitter y orgullosamente miembro de esta familia sin censura en este 2024, en este primer enlace, un abrazo y en este 2024, el último año del presidente, ya bueno, los últimos meses del presidente al frente del país, la nostalgia y los desafíos en estos años rumbo al cierre de sexenio. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo bien recibido y plenamente correspondido, querido Vicente, público memorioso, lo mejor, lo mejor. Te sacaste punta, ya me di cuenta, te sacaste punta. Hay que estar bien lustrosos para iniciar este 2024 y hay que viajar ligero, mi querido Vicente. Te ves muy bien, Richard, te ves muy bien y que el 24 nos agarre, nos agarre desprevenidos con muchas bendiciones, si me permites la expresión. Claro que sí, así será, mi querido Vicente, esa es la idea y ese es el anhelo y hay que trabajar muchísimo para seguir construyendo este periodismo independiente, libre de ataduras, libre de falsas posturas y bueno, pues todos esos intelectuales que están ahorita, que híjole, lo dan todo por denigrar a López Obrador el último año y bueno, pues el presidente, mi querido Vicente, inicia efectivamente este último año de gobierno y ya se siente en el ambiente cierta nostalgia y se entiende porque esa frontalidad, ese temple, ese arrojo que tiene López Obrador es algo, si me permites decirlo, inédito en la historia de México. El presidente conoce, conoce muy bien, muy a profundidad la historia de los procesos culturales, de los procesos políticos en nuestro país y esta conferencia mañanera ha sido una de las, de las más, más, digamos, más, no diría yo beligerantes, sino de las más entusiastas donde ha pasado recorte por varios de los personajes que nosotros ya conocíamos, ha hecho un alto especialmente en Jesús Silva Herzog Márquez, este personaje que es nieto de Jesús Silva Herzog, este analista de la revolución y bueno, hizo alto y destacó la participación de su padre, a quien le llamaban, por cierto, el diamante negro y bueno, esta conferencia mañanera que ha ido haciendo el presidente López Obrador a lo largo de su sexenio ha servido para informar, para ilustrar, para exhibir la corrupción que imperaba en los sexenios pasados, al presidente no le ha temblado la voz cuando ha exhibido la vileza, la mezquindad de empresarios como Alejandro Junco de la Vega, el dueño del Reforma, la de Manuel Arroyo, el dueño del financiero donde escribe Raimundo Riva Palacio, o la de Olegario Vázquez Saldir, un personaje que no se pensaba que el presidente López Obrador tuviera en la mira, pero que sí ha hablado ya al respecto de Olegario Vázquez Saldir, el dueño de Grupo Imagen, el empleador de Ciro Gómez Leiva y el presidente López Obrador prometió desde el principio de su sexenio que iba a ayudar al pueblo de México y eso es justo lo que ha hecho ayudar al pueblo, ponerse en sus zapatos, tener empatía con él, acompañarlo en su lucha por la democracia que ha sido una lucha bastante fuerte y sin cuartel, las críticas evidentemente contra el gobierno que López Obrador encabeza no sólo se han mantenido durante todo su gobierno sino que conforme ha ido avanzando su sexenio se han recrudecido, esas críticas que han sido fruto del rencor y de la animadversión carecen sin embargo de sustento y eso hay que decirlo y carecen de sustento Vicente porque los logros y los aciertos de este sexenio han sido abundantes y se podría iniciar un recuento y ese recuento se podría iniciar enumerando varios, el apoyo y la atención especial que le ha dado este gobierno a los pueblos indígenas a pesar de que ha luchado con una élite que los ha intentado desacreditar porque antes de la llegada de López Obrador a la presidencia los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, de Gortari por hablar de los últimos sólo volteaban a ver al norte del país, en especial se concentraban en Nuevo León donde se encuentra el grupo Alfa, el grupo Vitro, el consejo coordinador empresarial es decir, gobernaban esos presidentes para las élites económicas, no les importaba lo que sucedía en estados como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca donde la pobreza sexenio tras sexenio se agudizaba y este gobierno es precisamente lo que ha hecho ha, digamos, metido en esta vorágine interesantísima del desarrollo a esos estados que habían sido soslayados y eso es precisamente lo que se va a extrañar de López Obrador, ese trabajo, ese durísimo trabajo que se ha visto y que se ha palpado con datos duros en todo lo que va de su sexenio, por eso digo que ya huele a nostalgia, ya se siente en el ambiente los voceros chayoteados de la oposición se plantean preguntas bobas, he estado leyendo las columnas y han salido con todo, son preguntas bobas porque no saben responder o no quieren responder porque se hacen los ciegos se preguntan por ejemplo, ¿qué es lo que la gente va a extrañar de López Obrador? y creen que en esa pregunta hay una provocación, pero lo cierto es que es una pregunta que les cae como una paletada de tierra sobre sus propias cabezas y es así porque la respuesta es que el pueblo de México va a extrañar al presidente López Obrador porque hay familias, muchísimas familias que están recibiendo de manera directa digámoslo como ejemplo, una pequeña porción del presupuesto público a través de programas sociales que ha ido implementando el gobierno que encabeza López Obrador y a eso hay que agregar que mucha gente se ha beneficiado en este sexenio pagando menos impuestos, pagando tarifas más bajas en la electricidad a pesar de que como lo mencionabas Javier Alatorre, el Reforma, otros personajes se han subido a esta fake news del gasolinazo habla de la desesperación de esta oposición conservadora y eso es lo que se va a extrañar del presidente López Obrador no solamente el carisma es lo que uno va a sentir, dirían los portugueses sino todo el trabajo que ha hecho a favor del pueblo de México las ayudas económicas a adultos mayores, a las madres solteras a los estudiantes desde preescolar hasta el nivel universitario y de ahí que Claudia Sheinbaum tenga uno de los mayores desafíos de su vida llevar a buen puerto lo que se ha denominado el segundo piso de la transformación la campaña sucia en contra de López Obrador va a extenderse hacia Claudia Sheinbaum y en contra de todo lo que huela a la transformación la transformación ya comenzó desde hace tiempo pero este año Vicente se va a recrudecer porque este año la oposición hará gala de toda su cevicia de todos sus malos recursos para que la transformación tropiece para que la transformación no continúe este año los políticos de lo que se ha denominado el PRI-AN-RED y sus rémoras evidentemente pues harán gala de todas sus corruptelas porque se van a jugar, se están jugando ya el todo por el todo contratarán portadas de periódicos, de revistas para promover a sus candidatos, a sus candidatas van a dilapidar mucho más dinero millones en Chayote para que sus columnistas para que sus articulistas, presentadores de noticias influencers, tiktokeros, youtubers golpen o traten de descarrilar a los candidatos a las candidatas de la transformación este 2024 Vicente el desafío principal que tendrá que vencer López Obrador y su gobierno será precisamente esta batalla sin cuartel en contra del conservadurismo y será una batalla sin cuartel porque habrá traiciones habrá alevosías habrá deslealtades ya las ha habido a lo largo del sexenio pero créanme que este sexenio este último periodo va a ser el más difícil porque vamos a ver a diferentes caballos de Troya inmiscuyéndose en las filas de la transformación como ya en otros momentos se ha hecho y de lo que se trata es no solamente de desacreditar el gobierno de López Obrador ya no lo pudieron desacreditar entonces lo que harán será tratar de inventar una serie de golpes de embates todos van a tener un frente común ya ha habido muchas reuniones el presidente López Obrador lo ha estado diciendo con todas sus letras entre viejos personajes que solían ser llamados para orquestar golpes bajos en contra de los candidatos de la izquierda pues han sido llamados a filas para que vuelvan con sus embates a todo lo que da entonces arrancamos el 2024 con estas fake news en portada del gasolinazo vemos en redes sociales como lo van lo van posicionando lo van convirtiendo en una tendencia y ahí hay muchísimo dinero muchísimo dinero que será muy importante que se averigüe de dónde viene porque muy probablemente viene del bolsillo de los propios mexicanos y de las mexicanas ellos han estado echando mano de algún tipo de de contratos que les dan y entonces viene un gobierno enemigo y dice bueno yo te ayudo entonces hay que estar muy pendientes Vicente porque va a ser uno de los grandes desafíos fíjate Ricardo si me permites rescatar dos declaraciones del presidente por este nado sincronizado que él mismo destacó y que estás mencionando por ejemplo Xochitl Galvez dice te mintieron te prometieron el litro de gasolina 10 lo recibieron en poco menos de 20 y hoy lo venden ya casi llegando a 30 pesos y aún así insisten en que el precio no ha subido cínicos tiraron el presupuesto en una refinería que no refina y ahora te sacan dinero de tu bolsillo con un nuevo gasolinazo tú mereces más mereces un gobierno que te hable con la verdad y que maneje bien el presupuesto del pueblo esto no sé si tengas el tweet de Xochitl Galvez David para que lo pongas en pantalla es Xochitl Galvez la precandidata del PRIANRED mintiendo descaradamente en este nado sincronizado al que se han sumado personajes como ya lo exhibíamos al propio Javier Alatorre conductor de noticiarios en TV Azteca siguiendo esto que publica Xochitl Galvez de que el litro de gasolina anda por los 30 pesos no es la única bueno por cierto Tatiana Cloutier le respondió a Xochitl Galvez en redes sociales y escribe Tatiana Cloutier comienzas el año mintiendo ninguna gasolinería vende el litro a 30 aquí las pruebas y recordarte que los sexenios anteriores del PRIAN fueron los que más subieron la gasolina te dejo una sencilla tabla que te ayudará a sumar no olvides que al pueblo de México ya no lo marean y luego este esta cuenta llamada Guacamaya Leaks que ha publicado de estas de esta campaña sucia de esta guerra sucia Alejandro Quintero aquel personaje que estuvo detrás de la campaña de Enrique Peña Nieto vamos don David vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador recordando la guerra sucia de Alejandro Quintero el video número 12 por favor pero ahora estoy viendo que están regresando un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios no Quintero ya sé que regresó como es el cerebro ahora en contra de nosotros no voy a decir para quien trabaja porque me pueden cepillar este todavía el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados a millón de dólares por potentado para la guerra sucia en contra mía bueno pues esperemos que la cosa se ponga peor ya identificado con nombre y apellido un personaje que regresa pues para seguir con la guerra sucia a menos que seamos muy ingenuos y pensemos que regrese como una blanca palomita mi querido Ricardo Sevilla si Alejandro Quintero pasaba la charola como dice el presidente López Obrador a estos potentados y esos potentados también tienen nombre y apellido y hay que mencionarlos esos potentados son Claudio X. González son Alejandro Ramírez es Germán Larrea es Agustín Coppel todos estos personajes y se distribuía este material de Alejandro Quintero que fue asesor precisamente del grupo Televisa y ahí el presidente López Obrador lo exhibe con todas sus letras porque los mismos dueños de Televisa en algún momento dijeron Alejandro Quintero ya dejó de recibir las órdenes del corporativo Televisa y agarró una ruta propia y entonces comenzó a elaborar estos falsos documentales del populismo en Latinoamérica mandaba y traía a llamar a los intelectuales que usted ya conoce perfectamente les ponía el micrófono entienda usted Enrique Krause Mario Vargas Llosa todos estos personajes que han lanzado diatribas en contra de los movimientos de izquierda en Latinoamérica eran llamados por este personaje y la revelación que hace el presidente López Obrador como bien apuntas Vicente nos tiene que tener muy alertas de todo este material periodístico que van a empezar a difundir y que va a ser evidentemente en un nado sincronizado entonces van a venir colaboraciones muy extrañas muy supuestamente bombásticas donde van a decir que van a revelar tal o cual cosa pero no son sino fake news que están maquilladas de periodismo así que esté usted muy atento cualquier cosa que salga ahí en una colaboración de animal político mexicanos contra la corrupción y la impunidad cualquier colaboración que salga ahí en la revista proceso pintada de azul evidentemente y que esté en colaboración con estos personajes tiene un matiz que va por ahí porque le digo este año se van a jugar el todo por el todo ya no les alcanzó la propuesta política la propuesta intelectual y entonces van a a echar mano de todos estos recursos bajos que ya nos tienen acostumbrados pero de una manera mucho más explosiva si cobraba de a millón por potentado como apunta el presidente López Obrador imagínese seis años después cinco años después la cantidad de dinero que van a estar derrochando o invirtiendo ellos lo van a llamar para recuperar el poder porque ellos ven el poder político como un negocio entonces ya vieron que los recursos no les están llegando de la manera en que ellos lo hubieran deseado y entonces quieren llegar ¿para qué? pues para llevarse los contratos por adjudicación directa que se llevaban en los exilios anteriores de parte de todas las secretarías secretaria de gobernación petróleos mexicanos comisión federal de electricidad instituto mexicano del seguro social etcétera estamos hablando de todo el dinero del presupuesto federal entonces estos personajes van a meterle todo el dinero que les sea posible para tratar de desbarrancar el segundo piso de la transformación así que tenemos que estar muy sólidos y muy pendientes tratando de dar la lucha como siempre lo hemos hecho desde las trincheras del periodismo independiente así que viene una lucha recrudecida mi querido Vicente y se viene más intensa la cosa por esta declaración del presidente que en breve que muy pronto enviará la reforma para que el pueblo elija a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que enviará esta iniciativa para que jueces magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo ahí ahí le puso el dedo en la llaga vamos a ver escuchar voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria solamente así se va a poder limpiar el poder judicial así que prepárate así que prepárate Ricardo Sevilla porque todos esos que antes decían el INE no se toca ahora van a decir a los jueces a los magistrados a los ministros o sea a el tribunal electoral de poder judicial de la federación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca se viene sabrosa se viene sabroso este 2024 Ricardo Sevilla muy sabroso y sobre todo hay que estar muy pendientes de cómo deja Reyes Rodríguez el tribunal electoral del poder judicial de la federación acuérdese usted que se supone que él dejó de ser el presidente del tribunal el 31 de diciembre ahora sí que del año pasado entonces a ver cómo dejó las finanzas de ese tribunal hay que ver que si lo saqueó y con cuánto lo saqueó si repartió y a quién se lo repartió y probablemente si metemos ahí un poco la lupa vamos a encontrar muchísimas cosas y de todos estos personajes que en efecto no han sido elegidos democráticamente se necesita una reforma es necesaria es urgente el pueblo de México ya no quiere seguir manteniendo de su bolsa los privilegios de una cúpula de personajes vestidos o disfrazados de toga que en ningún momento han estado del lado del pueblo de México sino que han actuado con muchísima impunidad con muchísimos privilegios y sacando prácticamente libres a todos estos delincuentes no solamente a los delincuentes de cuello blanco sino también a muchísimos narcotraficantes asesinos gente que mata entonces los jueces han estado ahí de una manera muy muy perniciosa actuando desde desde el poder judicial se necesita esa reforma y es una un asunto que el presidente López Obrador no quiere dejar para el próximo sexenio y eso es de celebrarse porque muchísimos analistas ya estaban cantando victoria y decían a lo mejor no se presenta pero el presidente López Obrador no quiere dejar ese pendiente sin embargo debe ser algo que se vigile desde los medios de comunicación que vaya alertándose a la población que todavía no sabe que hay una corrupción rampante en el tribunal electoral en la Suprema Corte de Justicia en el Consejo de la Judicatura etcétera etcétera en los diferentes estados donde también hay una operación de jueces bastante nebulosa entonces se necesita urgentemente esa reforma al poder judicial un poder judicial que ha estado coludido en los sexenios anteriores con los diferentes presidentes hoy hoy este presidente los ha exhibido y quiere que sean elegidos democráticamente y creo que el pueblo de México acompaña esa esa petición mi querido Vicente mi querido Ricardo como siempre es un placer que este 2024 nos traiga muchas oportunidades de compartir muchos hilos por favor en X mi querido Ricardo Sevilla porque nos cerramos con la invitación para esta audiencia diferente e inteligente claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en X arroba Sevilla crítico síganme en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme por favor en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde venimos recargados viene un año muy muy interesante definitivo para el segundo piso de la transformación y vamos a aportar nuestro granito de arena desde esta trinchera independiente y vámonos con todas las investigaciones te mando un fuerte abrazo querido Vicente público memorioso y estamos al pendiente de la información claro que sí te mando un abrazo querido Ricardo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura antes de ir con el maestro Jaime Hernández